Aplausos Tatiana Bilbao Spamer nació en el Distrito Federal en el año de 1972. Sus padres son físico-matemáticos y fundadores del Colegio Bilbao en el Distrito Federal. A pesar de haberse dedicado desde temprana edad a la gimnasia olímpica y en un principio interesada en el diseño industrial, estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, de la cual egresó con mención orífica y reconocimiento a la mejor tesis en 1996. Su talento estuvo al servicio del gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, donde fue asesora en 1998 y 1999. Ese mismo año, funda junto a Fernando Romero el Laboratorio Ciudad de México, un espacio de experimentación para recién egresados con ganas de cambiar la ciudad. En 2004, funda su despacho Tatiana Bilbao. En 2007, Bilbao fue elegida como una de las arquitectas más innovadoras a nivel mundial por la revista estadounidense Desic Bagward. En 2011, la revista Expansión la eligió como una de las 30 promesas en los 30 en un listado donde figuran jóvenes emprendedores mexicanos. Bilbao creó a su vez un taller de investigación denominado MXDF, el cual busca alternativas y soluciones para problemas urbanos en México. De sus obras destacadas, encontramos la sala de exhibiciones en China. Este proyecto cuenta con una estructura a base de concreto y acero. Los planos podemos identificar la función del proyecto de acuerdo a sus circulaciones. Los cortes nos permiten ver cómo el usuario puede encontrarse en los diferentes espacios del proyecto. En el proyecto Música al Centro Deportivo, encontramos los pasillos lineales, vistas al exterior. En la explanada Estudio de México, es un despacho de diseño. Podemos observar en las plantas que cuenta con diferentes niveles. Espacios abiertos, verticales, de acuerdo a la función de cada espacio. En el proyecto Música al Centro Deportivo, en Irapuato, podemos ver la forma que maneja, la función del proyecto de acuerdo a sus plantas y los cortes. En las perspectivas, podemos ver la clara forma del proyecto, las circulaciones y la estructura que maneja. ¿Cómo ves la enseñanza de la arquitectura hoy, particularmente en México? Yo creo que la enseñanza en este momento está tomando, de repente en México, una cuestión muy poco práctica. O sea, creo que se ha abocado a enseñar a los alumnos a construir espacios digitales, imaginarios, y que se ha desligado un poco de la práctica. Eso pasa en México, no sé si pasa aquí, en donde es muy difícil sacarlos a campo. A lo mejor lo más que llegas a sacarlos es a ver un edificio de arquitectura importante, representativa, pero no a la construcción, a la obra. Y yo creo que la arquitectura es espacio, y el espacio solo está construido. Mientras esté en proyecto, pues es un lindo proyecto y proyectos podemos hacer muchos. Pero la arquitectura tiene que existir para poder ser, o sea, tiene que ser un espacio real. Y yo creo que se ha desligado un poco la educación del quehacer de la arquitectura, o sea, de la construcción. A mí me pasó eso, y yo siento que a mí me faltó, y siento que cada vez va más hacia los ratones de computadora, a crear espacios increíbles e inimaginables antes, desarrollarlos, estudiarlos, y desligados de la realidad, del contexto. Entonces, yo creo que eso es lo que se está perdiendo. A la vez da, obviamente, otras oportunidades, abre otras áreas de investigación, pero yo siento que, sobre todo en los países como los que vivimos nosotros, en donde la economía no es tan bollante, y quién sabe el día que se pueda construir un espacio de los que se imaginan en tercera dimensión, pues me gustaría más que se ligara realmente a la idiosincrasia, ¿no?, de donde se va a construir, y se dejara más allá las imaginaciones. ¡Gracias! Pues yo, no tanto con el dibujo, pero lo que yo todavía no me niego a perder, es el contacto con las maquetas. O sea, yo creo que las maquetas físicas son muy importantes para el desarrollo de un proyecto. El dibujo creo que es más fácil sustituirlo con la computadora, y a veces te da cuestiones más prácticas, pero la concepción del espacio en espacio, o sea, dígase una maqueta, se me hace vital y yo creo que no se puede perder. En mi caso, en la oficina, es la herramienta vital de diseño, es las maquetas. Entonces, digo, se inicia con un croquis, yo no dibujo una línea en la computadora, la computadora la uso para escribir mails, y de ahí, de los croquis, paso a maqueta. De ahí, la oficina tiene otro proceso distinto, en donde nos encontramos ya que los dos llevamos a la concepción del espacio, porque son mucho más jóvenes y están acostumbrados a concebir los espacios en digital. Yo no puedo. O sea, yo creo que no se puede desligar de la parte espacial, ¿no? Otra vez, la arquitectura es espacio y una maqueta es espacio. Existe, ahí está. ¿No? Y en tercera dimensión se pierde un poco el... ...entirles. ¡Gracias! En México, encontramos a varios arquitectos jóvenes que sobresalen en el ámbito internacional. Entre ellos, encontramos a una joven llamada Tatiana Vipao, que actualmente es una de las promesas más sobresalientes en la arquitectura en México. Ella, como una mujer sobresaliente, más en este género que es de arquitectura, puede servir de ejemplo para las siguientes generaciones de arquitectos femeninos en México, como lo fue en su caso la arquitectura anglo-iraquí Zahajari, quien fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker por su trayectoria. Tatiana está muy interesada en hacer un cambio en su ciudad. Lo que aporta ella en el ámbito nacional es una arquitectura muy simple, funcional, con un diseño muy puro en cuanto a formas y colores, el uso de materiales aparentes, prefabricados, la importancia de la iluminación y ventilación natural dentro de sus proyectos, su interés hacia el impacto exterior que te dan los proyectos. Personalmente, dentro de las tendencias internacionales, considero a los arquitectos Tatiana dentro del neominimalismo, con una influencia de constructivista por el uso de formas irregulares. Le gusta el manejo de materiales aparentes como el concreto y el acero. El diseño de sus espacios son muy amplios, iluminados y abiertos. El uso del color blanco en sus interiores lo hacen muy puro y minimalista. Muchas veces la moción de sus proyectos lo determinan las circulaciones que ya crean los interiores. La expresión de sus proyectos lo determinan sus formas y las vistas que se generan desde fuera hacia adentro del proyecto como del proyecto hacia afuera. Analizar a estos afómenes nos hace ver hacia dónde vamos como sociedad, tanto culturalmente como económicamente. sustentableza está достаточно en su mirada por la eternidad y entregame en sus labios rotos. Los quiero besar, los quiero jurar Gracias por ver el video.